Los primeros casos de SIDA se descubrieron en 1981. ¿Cómo es que no se detectó antes el SIDA? ¿Es que no existía? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es su origen? ¿Cuántos tipos de virus VIH hay? Yo no te voy a contar especulaciones y algunas teorías especulativas que hay, sino nos vamos a fijar en datos de comparación de genomas del virus VIH. En realidad, no podemos hablar de un único virus VIH. Existen muchos tipos distintos del virus VIH. Tiene una alta tasa de mutación, una alta tasa de variabilidad, y eso hace que haya distintos tipos. En realidad, en un paciente, en una persona, podemos llegar a aislar varios miles de estirpes genéticas distintas. Del virus VIH hay dos genotipos distintos, lo que se denomina el VIH de tipo 1 y el VIH de tipo 2. Son antigénicamente diferentes y su genoma difiere casi un 40 o 50%. El virus de tipo VIH1, a su vez, hay varios subtipos, lo que se denomina el subtipo M, N, O y P. Dentro del M, a su vez, incluso hay otros subtipos, otras variantes distintas, hasta 9, que se denominan desde la A a la K. El virus VIH1 es el más frecuente. El 97% de los casos de sida son producidos por el VIH1. Es mucho más virulento y está mucho más extendido por todo el planeta. Además, podemos aislar en un paciente estirpes híbridas, lo que se denominan formas circulantes, que son híbridos de estos virus que acabamos de hablar. En el caso del VIH2, es un virus mucho más localizado, está prácticamente localizado en África, es mucho menos virulento, mucho menos frecuente, y su origen parece ser que es distinto y, además, en una etapa más moderna. También hay algunas variantes dentro del virus VIH2. ¿Cuál es el origen del virus VIH? El origen del VIH son retrovirus de simios. Realmente proviene de lo que se llaman retrovirus de inmunodeficiencia de simios. Por lo tanto, el VIH podemos decir que es una auténtica zoonosis, es una infección de primates que pasó al hombre. Además, ha pasado en varios momentos históricos, como vamos a ver. Todos se originaron en África, pero en distintos momentos y a partir de distintos primates. Se conocen más de 40 especies distintas de simios y cada una con su retrovirus correspondiente. Cuando hacemos un estudio de comparación de genomas entre los distintos virus, podemos ver que el VIH1 de tipo M y de tipo N provienen de chimpancés. Son virus de chimpancés que en un determinado momento pasaron al hombre. Los subtipos O y P provienen de gorilas. Eran retrovirus de gorilas que también en un determinado momento pasaron al hombre. Y el virus de tipo 2, el VIH de tipo 2, que es el más reciente, este proviene de un tipo de macacos. También son retrovirus de macacos que han pasado al hombre. ¿Y cuándo se originaron estos virus? ¿Cuándo fue el paso desde los primates hasta el ser humano? Las primeras evidencias probablemente de infección por VIH son del año 59. Pero estos virus parece ser que pasaron al hombre mucho antes. El más antiguo parece ser que es el virus de tipo M, que es de principios de siglo, de 1900. El virus de tipo O probablemente pasó al hombre en los años 20 y son más recientes los virus de tipo N, en los años 60 aproximadamente, y sobre todo el último, el virus de tipo 2, el VIH de tipo 2, que es el más reciente de todos. El origen, por lo tanto, y manera de resumen, el origen, por tanto, del virus HIV es un origen de primates. Es un virus de primates que pasó al hombre, sabemos que de distintos primates y en distintos momentos históricos. Se ha dado, por lo tanto, ese trasvase de virus de una especie a otra. No podemos, por lo tanto, descartar que en el futuro pueda ocurrir algún tipo de pase de virus de primates a humanos y pueda aparecer de nuevo otra estirpe distinta del virus HIV.